¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Atlas en partido correspondiente a la jornada 3 del clausura 2020 Deja tu buen like si crees que los Tigres vencerán al equipo de Atlas y comenta rápidamente aquí abajo en la caja de comentarios si crees que el Atlas vencerá al Tigres El equipo de Tigres no ha ganado en dos jornadas después del empate en contra del Atlético de San Luis y después de la derrota ante el América Por otro lado tenemos al equipo de Atlas que viene pues más o menos En la jornada 1 recordemos que el equipo de Atlas le ganó al Cruz Azul y en la jornada 2 en su estadio cayó ante el equipo de Puebla por la mínima diferencia Bueno amigos el equipo de Tigres y el Atlas se verán las caras a partir de las 19 horas y podrá seguir este partido a través de la señal en vivo de TuDN o en su caso Canal 2 Y también podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Facebook Y bueno amigos esto ha sido todo Si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios